Bueno, estamos en Pasión Basket, estamos con Agustín Chivanelli. Bueno, Agustín, ¿cómo es el partido hoy? Fue un partido duro, arrancamos, no sé si desconcentrados o inactivos por ahí. Ellos supieron atacar y estuvieron muy bien. Empezamos con Parcial 9-1 y después lo pudimos remontar. ¿Qué balanza hace de este torneo? Fue un buen torneo, tuvimos muchas bajas. Y después, bueno, estuvimos trabajando para poder mejorar y poder volver a estar en el nivel que estábamos. Bueno, ¿qué le querés decir al Pato? A ver, me contaba que cumple un ciclo que se va y me recuerdo del Pato. Yo al Pato lo conozco desde hace casi 7 años, 8. Y es como un papá para mí, así que si él se va es como una gran pérdida. Pero bueno, hay que seguir adelante. Te pido un saludo para Pasión Básquet y gracias. Un saludo para Pasión Básquet y muchas gracias.